Acercándose a las líderes de goleo, ahí está Gordínez, esperando, viene Alexia, ¡gol! ¡Gol! Santos ya lo empata 2 a 2, Alexia Villanueva está en estado de gracia, anotando su gol número 10 de pierna derecha, vean nada más como engaña a Legodínez, y esto se vuelve a empatar, Zulín. ¿Qué le da miedo, Alexia? Dime qué le da miedo, nada.